El gobierno federal pagará indemnización a familia de los 10 mineros atrapados en Sabinas en esto antes del 9 de diciembre. La titular de Protección Civil, Laura Velásquez, explicó que los trabajos de rescate tardarán seis meses y estarán a cargo de Comisión Federal de Electricidad. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez, informó que el gobierno federal entregará el pago de indemnización a los familiares directos de los trabajadores atrapados en la mina del Pinavete en Sabinas, Coahuila, antes del 9 de septiembre. En la mañanera desde Palacio Nacional, la funcionaria federal indicó que los familiares ya aceptaron la indemnización por parte del gobierno y estuvieron de acuerdo con la excavación de un tajo a cielo abierto. Asimismo explicó que los trabajos de rescate tardarán seis meses y estarán a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. La indemnización por parte del gobierno de México, el cual se entregará en estos días, señor presidente, estamos a días de que ellos reciban la indemnización directamente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación y también ellos aceptaron que se realizara esta excavación de un tajo a cielo abierto aquí en la mina de Pinavete. La Comisión Federal de Electricidad realizó la evaluación de las opciones de este proyecto para el ingreso, la búsqueda y la recuperación de los mineros atrapados. Para Zócalo Monclova, Celeste Carlin.